¿Qué es lo que sea que haya hecho para herirte? O lo que haya hecho para haberte orillado a hacer esto. De verdad lo siento, pero esta gente es inocente. Quitándoles la vida, no ganarás nada. Así que toma la mía y concluye con esto. ¡No! ¡No! ¿Se terminó? No, no ha terminado. Hablo de que están a salvo. Lo estamos. ¿Se terminó? ¡No! ¡No! ¿Se terminó? ¡No! 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 Quien obtenga este martillo, si es digno de él, poseerá el poder de Thor. ¡Gayne! ¡No! 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 ¡Ven! ¡No! No puedo creerlo. ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!